El Parque Central de San Isidro del General. El de Palmares. Y el de Barrio Las Américas. Esos serían los primeros tres parques que se volverían a abrir en Pérez Celedón en los próximos días. Nosotros esperamos que como municipio entre este día jueves, hoy jueves y mañana viernes, pues ya estemos definiendo los lineamientos puntuales que le vamos a comunicar al Ministerio de Salud para lo que es la apertura de los parques centrales. Empezaríamos con nuestro parque central, eventualmente con Palmares y lo que es el sector de Las Américas, que son los que tenemos a nivel urbano, y de ahí pasaríamos al nivel de lo que son los parques centrales rurales, en los cuales tenemos que coordinar, tener una coordinación directa ya con asociaciones de desarrollo, eventualmente con las propias delegaciones policiales. ¿Cuáles son los elementos que se tienen que tomar en cuenta para estas aperturas? Definir aforo, don Johan, definir cómo vamos a controlar nuestros parques, la ubicación de las bancas, cuáles espacios vamos a suprimir, los horarios también, porque no serían 24, o sea, muy posiblemente sean los horarios que tenemos a nivel de restricción, o sea, hasta las 10 de la noche entre semana, fines de semana hasta las 9 de la noche, o sea, todos esos detalles son parte de lo que estamos viendo. Y tener mucha comunicación a nivel salud y a nivel fuerza pública, sabiendo que nosotros como municipalidad no tenemos policía municipal o autoridad en ese sentido, y tenemos que por lo tanto valernos de la coordinación a nivel de fuerza pública y los compañeros del Ministerio de Salud. La próxima semana podría tenerse claro el panorama, pero en este momento no se descarta que en las próximas horas también hayan noticias sobre este tema de la apertura de parques. Esperaríamos que avanzada la otra semana, pues ya tengamos una fecha definida, lo que son las reuniones de hoy y mañana son claves para definir, y yo espero, cuidado, y si no, pues tal vez mañana estar haciendo algún comunicado al respecto de lo que es la apertura de su sitio. Y es que el trámite ante las autoridades de salud es sencillo. Es una información meramente, inclusive, pues parte de los lineamientos recientes establece que, si bien es cierto, nosotros tenemos lo que es el plan COVID como cantón, más un tema de una calificación, más un tema de un índice se supone, aún así pues los nuevos lineamientos del Ministerio se establece que no necesariamente los tres criterios deben cumplirse, así que básicamente ya quedan nuestras manos. Los parques en Pérez Celedón se cerraron desde marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!